Bueno, atención a esto, estamos en línea con Saúl. Él nos va a contar lo que les decía recién, cuál es la historia que él está teniendo con el Instituto de Previsión Social y que tiene un poco que ver con lo que acaban de ver ustedes. Saúl Villalba está en línea. Saúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saúl, contanos por favor cuál es tu caso, lo más fácil posible para que la gente pueda entender también ¿Qué es lo que está pasando con tu mamá? Bueno, mi mamá es Fátima Franco, ella tiene cáncer terminal, comenzó en el 2014, fue tratada en IPS, cáncer de mama, luego hizo metástasis y OCA y ahora tiene en el hígado. Este medicamento es el que necesita, el cual tiene que proveer IPS, es para que baje el hierro porque de tantas transfunciones que se hizo, aumenta el hierro en su hígado y el hígado no puede eliminar por sí solo por eso necesita este medicamento que sale en el mercado 15 millones de guaraníes como aproximadamente. Ahora, nosotros pedimos ese en el IPS para que le provea, el IPS dijo que no iba a dar porque no estaba en su BADEMECUM supuestamente. Pero, como sabemos, mamá es asegurada IPS y siempre ponen esas clases de obstáculos con todos los tratamientos que hizo mamá en IPS, algunos inclusive ella tuvo que pagar, tuvimos que pagar nosotros en nuestro bolsillo y entonces recurrimos al amparo, vía judicial. El 8 de julio, en el juzgado de garantía, ahí en el palacio de Sajonia, luego de esto se pidió una medida cautelar, el cual tenía que proveer IPS el medicamento. Eso es rápido porque amparo es rápido el juicio y la medida cautelar otra vez se tiene que cumplir, ¿verdad? O sea, IPS como si nada, la vista gorda, no hizo caso a la medida cautelar. Salió la sentencia favorable, el cual resolvió el juez que el IPS tenía que proveernos el medicamento. El medicamento este es por vida, o sea, lo que dura el tratamiento. No hay una fecha tope, o sea, no hay una fecha determinada el cual tiene que consumir, mamá, ¿verdad? Sí. Lo que sí que apeló IPS con el afán de no comprar el medicamento. No sé por qué es cuestión de vida o muerte. Esto no tiene nada que ver con el patrimonio o algo de IPS. Es la vida de mi mamá lo que está en juego. Apelaron ellos, se fue a segunda instancia. El tribunal de apelación, de nuevo, se ha quitado una sentencia favorable otra vez para nosotros, o sea, confirmando la de primera instancia. Igual IPS otra vez. Yo no sé por qué está empecinado. Encima es un derecho constitucional, por eso hicimos vía amparo. Igual. Ahora... Raúl, te quiero preguntar algo. ¿Cuál es el argumento de IPS para no comprar el remedio? Supuestamente que no tienen ellos el dinero, que no está dentro de su ADMECUM y cosas por el estilo. Y es más, tipo, en su escrito, al tribunal que le hizo, no, a la primera instancia le dijo cuál remedio quiere que quite el ADMECUM 2018, o sea, una tomadora de pelo. Claro, además, más allá del argumento que tenga el IPS, que puede argumentar lo que se le da la gana, al haber una orden judicial, eso se acata. Ellos no pueden decir, no, 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 porque nosotros no. Todas las argumentaciones ya se discutieron en la justicia. IPS tiene que cumplir. No puede no cumplir. Sí, como había comentado, ¿verdad?, estamos anotando toda la instancia IPS, igual lo quiere hacer. Es más, el juez de primera instancia remitió ya el expediente a Fiscalía, y en Fiscalía igual, otra vez, ya pasaron diez días de la causa estar en Fiscalía. Igual, así, otra vez, están dilatando, yo no sé si tiene algo que ver, porque estamos en daño político, que nadie quiere imputar, la verdad que no sé, y me vi obligado a denunciar ya en la prensa, porque no tengo más traducción, porque es tan importante, o sea, si una institución otra vez, del Estado, que es mixto, era privado y del Estado, no cumple una orden judicial, que seguridad jurídica otra vez nos queda, o sea, vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que mi mamá pase lo que pase, era lo peor. Claro, claro, totalmente. ¿Hace cuánto que salió esta última, lo de la segunda instancia, Saúl? La fecha no tengo, pero es como hace un mes, ya va a ser otra vez. ¿Hace un mes que el IPS está obligado a comprarle el medicamento? La medida cautelar ya salió el 8 de julio, cuando se empezó la medida cautelar, o sea, el juicio, y todavía ni una tira nada del medicamento. Y para nosotros es imposible, porque tiene que tomar dos pastillas y son dos cajas, son 30 millones de guaraníes, y nosotros, justamente, ella tiene IPS, ¿verdad?, para que le cubra todo, y al final, otra vez, yo no sé qué hacen del dinero, que tiene IPS, no sé, entiendo que tiene un rubro destinado a invertir, pero yo no entiendo por qué ellos no invierten en su asegurado, ¿por qué lo asegurado?, ¿y cuántos millones de casos hay? ¿Cuándo no vamos a hacer la quimioterapia con mamá? ¿Cuánta gente le dice venir dentro de dos meses porque no hay medicamentos? Imagínate, algunos vienen de Villarrica, del interior, y le hacen ir otra vez, y tipo, juegan con la vida de los demás, esto no, no, imposible, así. Y ya no tuve remedio que denunciar en la prensa, porque si vamos a operar otra vez, no sé.